Vas llegando a tu empresa así todo contento, vamos a trabajar hoy, vamos a ver qué hacemos hoy con tu cafecito y demás y lo primero que te encuentras es que todos los equipos Windows de tu empresa tienen un pantallazo azul yo creo que esa es la pesadilla de todo administrador DTI y Yu, tú lo único que piensas enseguida es qué mierdas hizo ya las actualizaciones de Windows qué mierda hizo Microsoft con esas actualizaciones que siempre dañan el sistema operativo pero de una en mil en esta ocasión no es culpa de las actualizaciones de Windows no es culpa directamente de Microsoft sino de una empresa que se llama CrowdStrike existe esta empresa que se llama CrowdStrike y esta empresa tiene una solución de seguridad esta solución de seguridad que es basada en la nube que es hasta el momento pues aunque ya había tenido algunos inconvenientes también pero es una solución muy muy buena y muchos dicen que es muy buena porque es una solución que va hasta tan bajo nivel al sistema operativo va hasta tan el kernel del sistema operativo que por eso es tan buena que muchas vulnerabilidades, amenazas y temas pues las contrarrestra pero lo que pasa es que esta solución llamada Falcon una solución que como pueden ver es una solución basada en la nube y se integra a la perfección para ofrecer protección y visibilidad en tiempo real una de las cosas que tiene esta solución es que en tiempo real va aprendiendo de todas las vulnerabilidades que existen y va modificándose, tiene ahí un tema bastante complicado a fondo y esta solución está tanto para Windows, para Mac OS, para Linux tanto en equipos clientes como también en servidores por eso es que también se ha afectado algunos servicios de Azure y resulta y pasa que ellos vinieron y lanzaron una actualización aquí tenemos la noticia en Teberge una actualización para esta solución de Falcon y pues resulta que parece ser que esta solución la utilizan muchísimas empresas miles de empresas en todo el mundo, sobre todo en Europa media Europa está patas arriba con todo este tema vuelos que tienen que a mano venir y hacer el tema de embarque a mano para poder que las personas puedan volar y demás esto ha tenido patas arriba a medio mundo ellos vienen y lanzan una actualización para esta solución llamada Falcon y esta actualización como es una solución que va a tan bajo nivel en el kernel de Windows esta actualización rompió totalmente el kernel de Windows y causa pantallazos azules cuando nosotros iniciamos el equipo por aquí Teberge registra la noticia que un importante problema de pantallazo azul de Windows los desconecta a los bancos, a las aerolíneas y a las emisoras por aquí dicen que CrowdStrike es responsable de la interrupción global sí, porque ya muchos están tirándole la culpa a Microsoft de que Poking, sistema operativo Windows siempre dañándose pero hay que tener en cuenta que en esta ocasión sí, en esta ocasión se ha salvado Microsoft es por una solución de terceros y que tiene que ver solamente con CrowdStrike no echemos la culpa a Microsoft por al menos esta ocasión y dice que miles de máquinas de Windows están experimentando un problema de pantalla azul de la muerte una VSOD en el arranque de hoy lo que afecta a bancos, aerolíneas, emisoras de televisión, supermercados bla bla bla, mucho en medio mundo una actualización defectuosa que del proveedor de ciberseguridad CrowdStrike está dejando fuera de línea los PCs y los servidores afectados también está afectando servidores lo que los obliga a entrar en un bucle de arranque queda allí pegado el arranque de recuperación para que las máquinas puedan iniciarse correctamente dice por aquí que CrowdStrike es ampliamente utilizado por muchas empresas en todo el mundo para administrar la seguridad de PCs y servidores con Windows habla todo el tema vemos aquí el pantallazo azul que están recibiendo en Twitter es tendencia lo que es esta, este CrowdStrike, Windows, MacOS, Linux todos son tendencias y yo digo que muchas empresas no solamente de Europa están teniendo este problema veo aquí muchas empresas también de aquí teniendo ese problema son tendencia con el tema de CrowdStrike vemos por aquí Windows caída de Microsoft es lo primero que dicen caída de Microsoft no es por Microsoft, por favor y aunque ya muchos están dando una solución temporal ya vamos a hablar sobre esto vemos aquí videos por todo lado vemos pantallazos azules por todos lados en aerolíneas, bancos y demás hasta las máquinas de supermercados tienen pantallazos azules vemos aquí obviamente la gente aprovechando para hacer sus temas aquí vemos todo el tema de estos pantallazos azules que se están ocasionando vemos que están imprimiendo están sacando a mano los boletos de embarque de las aerolíneas porque no tienen como no hay servidores no hay equipos clientes no hay nada para poder realizar esto aquí ve yo de Biden pues ya pues yo no sé qué falló en Windows ay yo las veo perfectas viendo las ventanas allí tirando todo el tema también políticamente vemos todo lo que está ocasionando este problema y resulta que existe una solución temporal una solución temporal y esa solución ya la compartieron aquí en Reddit que es iniciar en modo seguro el equipo con Windows a través de Windows Recovery navegar a través de una ventana de CMD a lo que es cwindowsystem32 divers crowdstrike este directorio y eliminar este archivo c0000291.sys para poder que arranque normalmente el equipo esta es la solución que están dando muchos temporalmente pero ya saben que para poder ingresar al modo de recuperación de Windows pues toca hacerlo directamente en el equipo toca ir allí al equipo equipo por equipo ir allí e iniciar en modo de recuperación y entrar allí a esta carpeta eliminar este archivo para poder que arranque allí normalmente el equipo y pues ya saben que en empresas que tienen no sé 10.000 20.000 equipos esto va a ser un problema bastante bastante grave esto va a haber problema por muchos días teniendo en cuenta de que la solución temporal y momentánea es eliminar este archivo a través de el Windows Recovery hay otro tema de que es el tema de BitLocker ya saben que para poder reiniciar Windows cuando tenemos BitLocker que lo usan mucho en las empresas pues también se necesita la llave de descifrado de BitLocker para poder arrancar el equipo en modo Recovery y esto va a demorar mucho más este problema y obviamente no va a ser tan sencillo arrancar en cuando por ejemplo tenemos 10 equipos y estamos administrando esos 10 equipos pues es muy fácil ir allí y arrancarlos por Windows Recovery pero cuando tenemos miles de equipos en una empresa eso va a ser un verdadero dolor de cabeza entonces por aquí tenemos hay mucha información en internet hay mucha información sobre este tema vemos aquí que comparten los métodos vemos aquí que tenemos este método de eliminar el archivo que ya les comentaba tenemos también renombrar lo que es este directorio de CrowdStrike y renombrarlo y reiniciar el PC tenemos otro método que es a través de lo que es el reedit de Windows esta solución de pronto sería más rápida y es directamente deshabilitar lo que es este agente en el reedit de Windows pasando de 1 a 4 en esta llave de registro y hay muchas actualizaciones por aquí el CEO de esta pequeña empresa de esta empresita que está en el ojo de huracán y que también ha caído mucho en la bolsa ha dicho que CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una sola actualización de contenido para host de Windows los host Mac y Linux no se ven afectados para variar siempre afectando solamente a Windows no se trata de un incidente de seguridad ni un ciberataque el problema se ha identificado aislado y se ha implementado una solución nosotros allí nosotros vamos a ver qué más dice el muñequito este dice por aquí vamos a buscarlo acá vamos a buscarlo directamente aquí que tengo la disesión iniciada dice que por aquí que el problema ha sido identificado aislado y se ha implementado una solución remitimos a los clientes al portal de soporte para obtener las últimas actualizaciones y continuamos brindando actualizaciones completas y continuas en nuestro sitio web además recomendamos a las organizaciones que se aseguren de comunicarse con los representantes de CrowdStrike a través de los canales oficiales nuestro equipo está completamente movilizado para garantizar la seguridad y estabilidad de los clientes de CrowdStrike esto es lo que dice allí esta persona así que ya saben medio mundo está a patas arriba por las actualizaciones de esta empresa por las actualizaciones de seguridad que no han funcionado y que están ocasionando pantallazos azules en todos los equipos con Windows ya saben no esta vez no es por culpa de Microsoft esta vez vamos a liberarle esa carga a Microsoft es por culpa de CrowdStrike una solución llamada Falcon si en tu empresa no utilizan nada de esa solución no tienen nada que ver ni siquiera la conocían no hay problema con esos equipos en esos equipos no hay ningún problema así que pueden seguir trabajando muchos administradores bueno y por qué más bien no compramos esa solución para ver si vuelve a fallar y me tomo unos días allí de de descanso hay muchos empleados con esto porque hay muchos empleados que no han podido trabajar aquí te dejo esta información rápidamente te voy a dejar los enlaces a las soluciones que temporalmente que han implementado el tema de eliminar ese archivo punto sys el tema de eliminar la carpeta de CrowdStrike vamos a ver qué más sigue con este tema ya sabes que se voy a mantener allí informado para que lo tengas en cuenta nos vemos chao chao vaya digita vaya digita a los administradores de Windows para que lo tengas